Yo mi bien no puedo ser después de tres Si siempre he sido el rey, el rey de mil coronas Y no acostumbró tomarlo en trago a la botella que otro le toma Sé que tienes un querer, lo supe ayer Y sé también que como a mí lo quieres Dímelo ahorita con tu boquita si tu cariño, mi amor, prefieres Porque yo no sé perder, has de saber Que siempre he sido el rey, el rey de mil coronas Que aquel galán que le quiere entrar Tiene que pasar sobre mi persona Yo mi bien no puedo ser después de tres Si siempre he sido el rey, el rey de mil coronas Y no acostumbró tomarlo en trago a la botella que otro le toma Sé que tienes un querer, lo supe ayer Y sé también que como a mí lo quieres Dímelo ahorita con tu boquita si tu cariño, mi amor, prefieres Ahora vuelve Que yo no sé perder, has de saber Que siempre he sido el rey, el rey de mil coronas Y aquel galán que le quiere entrar Tiene que pasar sobre mi persona Saludos para todas las redes de San Siro, compa Allá para el primo Héctor está la Florida Saludos, primazo ¡Gracias por ver el video!